... Extinguido el incendio de Seseña en la parte de Castilla-La Mancha, la Junta de Comunidades ha dado por finalizadas las labores de extinción en el cementerio de neumáticos. El incendio permanece activo en la zona ubicada dentro del término municipal de Valdemoro. Margarita Garrido, hasta ahora tesorera de la Asociación de Trabajadores Autónomos en Castilla-La Mancha, sustituirá de forma provisional a Rosario Moreno Opo como presidenta de ATA en la región. Moreno Opo deja el cargo por motivos laborales. La Asamblea General para elegir nuevo presidente se realizará la primera quincena de septiembre. El Ayuntamiento ha publicado ya las listas de admitidos y listas de espera en las escuelas infantiles de Albacete para el curso 2016-2017. Actualmente existen siete centros en la capital para niños de entre cero y tres años. La Diputación Provincial aprueba la concesión de 715 ayudas para transporte escolar a centros públicos de la provincia. Es uno de los acuerdos adoptados en el Pleno Ordinario del mes de junio, donde también se ha dado visto bueno a un plan director para renovar la institución ferial IFAP. La Guardia Civil de Albacete detiene a ocho personas e investiga a otras seis, como presuntos autores de cinco delitos de robo con fuerza y dos de receptación de cobre. Se han recuperado mil kilos de cobre. Los robos se cometieron en explotaciones agrícolas y casas de campo de Albacete, Chinchilla, Madrigueras, El Salobre y Villanueva de la Jara. La Biblioteca Pública de los Depósitos del Sol cumple 15 años desde su inauguración. Cuenta con una sala de estudio de 216 puestos, una mediateca, 20 puntos de internet, una biblioteca de 50 puestos, centro de documentación y hemeroteca. La Asociación Costuras en la Piel, ACPAIN, ha firmado un convenio de colaboración con Estética Oncológica Siena para pacientes afectados de cáncer de mama sin recursos. Realizarán micropigmentación de areola y pezón de forma gratuita a aquellos usuarios que ACPAIN derive a la entidad. Los socios de ACPAIN contarán además con descuentos especiales.